Las tabernas que vamos a comentar aparecieron en un tiempo determinado y desaparecerán, desgraciadamente, en otro tiempo como consecuencia de la economía. La transformación económica consiste en cambiar la naturaleza de los empleos, cambiar lo que hace la gente, cómo lo hace y dónde lo hace. En estos cambios las tabernas intentan sobrevivir transformándose. Hay veces en los que la línea que separan a una taberna de un bar o de un restaurante es muy fina. Al hablar de las tabernas he establecido dos criterios, que vendan vino y que se pueda consumir en su barra. Me centraré en este libro en las más antiguas que aún perduran en Madrid. Una es del siglo XVIII y otras 22 del XIX. En el siglo XIX, en 1813, se publican unas curiosas prevenciones que han de observar en las tabernas de esta corte, entre las que las autoridades muestran su interés y preocupación en cobrar impuestos y en evitar que el vino se agüe. Se prohíbe el juego y que entren en las tabernas los borrachos y las mujeres. Y tampoco los hombres en horario laboral. Durante la dictadura de Primo de Rivera en Madrid, existen más de 2.000 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Delicias, Pacífico, El Rastro, Las Peñuelas y Arganzuela eran, junto con Cuatro Caminos y Chamberí, las zonas más nutridas con este tipo de establecimientos. Muchas glorias literarias se inspiraron en las tabernas. Machado frecuentaba las buenas tascas de Madrid, como Casa Ángel, hoy conocida como El Comunista, o Vinos el Dos y la calle Sagasta. Miguel Hernández escribía en Casa Calmencita y la calle Libertad. Calmencita era como el segundo hogar de la generación del 27, porque allí cenaban, entre otros, Lorca, Alberti y Neruda. En Antonio Sánchez se reunía Pío Baroja, Sorolla, Zuluaga, Julio Camba, Cosío, grupo que también cenaba a veces en Casa Ciriaco. En Ciriaco, el pintor Zuluaga dirigía la reunión, a la que también asistía Ortega y Gasset. Junto al texto que voy comentando, aparecen muchas fotos que he realizado con mi amigo Sergio. El día más intenso que realizamos la mayoría de las fotos fue un día de marzo. Empezamos fotografiando en nuestro paseo por la Latina, sobre todo, y fuimos respirando el ambiente de sus calles y descubriendo cosas inesperadas. Las primeras fotos que hicimos comenzaron en los Galayos, que está situada en la calle de Botoneras. Es una calle pequeña, entre la Plaza Mayor y la calle Imperial. Esta calle toma su nombre del gremio de las trabajadoras que se situaban allí. Enfrente está el ideal, un lugar tradicional y popular, con el mejor bocadillo de calamares de Madrid. Seguimos andando hasta llegar a Casa Paco. Allí tomamos un vino de Valdepeñas, queso roquefort y chicharrones. Aquí fue donde Orson Welles, Ernest Hemingway y Ava Garner se aficionaron a este vino. Para borrar nuestros pecados entramos en un monasterio, religiosas jerónimas del Corpus Christi, que está situado en el barrio de los Austrias. Seguimos andando y fuimos descubriendo por la calle distintas esquinas y lugares únicos, hasta que llegamos a Casa Ciriaco. Esta taberna fue fundada en 1897 con el nombre de Casa La Viña, como era un almacén de vinos. Allí bajamos a su bodega, hicimos fotos de muchos de los rincones y de su colección de vinos, que datan de 1917. De este lugar partimos a la taberna Antonio Sánchez, mi taberna preferida. Es la taberna más antigua de Madrid. Hicimos fotos del local y de su cueva. Y en nuestro peregrinar tabernario llegamos a Vinos el Once, Casa Dani, una taberna con todo el sabor del pasado, ya que mantiene la mayoría de los elementos originales. Hablamos con Argentina, la madre Dani, y para mi sorpresa allí encontré algunos amigos. Continuamos nuestro paseo hasta la Casa de las Torrijas y degustamos algunas. Esta taberna fue fundada en 1842 y lleva desde 1907 ofreciendo todo tipo de torrijas, siguiendo la receta tradicional. Está situada en la calle Paz, muy cerca de la Puerta del Sol. Seguimos en nuestra ruta hasta Casa Alberto, una taberna centenaria, pletórica de reembranzas literarias, teatrales y taurinas, donde se degusta una excelente cocina madrileña tradicional. Como en el pasado, aún cada barrio de Madrid tiene su propia personalidad, encerrada en las tabernas. El barrio de las Letras, Lavapiés, la Latina, agrupan una enorme cantidad de bares y restaurantes y tabernas. Siempre están en plena ebullición. El ambiente que se respira en sus calles ha ido cambiando hasta convertirse en este Madrid Parque de Atracciones. Ante estos nuevos cambios, no quise que se perdiera la historia de las tabernas. Por eso, realicé este trabajo.